No, el cámara de aquí estaba bañando, y miren todo lo del techo, todo bien blanco, todo allá blanco, estaba bañando el chile. Y que pone, y lo pone y se le cae el cinto. Ando pesado, ¿no? Y que pone, y lo pone y se le cae el cinto.